El Museo del Prado expone en sus salas algunas de las obras más conocidas y emblemáticas de la historia de la pintura. Hoy queremos contarte cómo detrás de muchas de ellas y de su llegada al museo está la mano de mujeres que hicieron historia. Isabel de Braganza, esposa de Fernando VII, es reconocida como la impulsora del museo, creado en 1819. Isabel II, hija de este, impidió que la colección real se dividiera, decidió comprar la parte de la herencia de su madre y de su hermana, y mantuvo unido el legado del Prado, que fue tasado en 152 millones de reales. Mucho antes, a comienzos del siglo XVI, María de Hungría, hermana de Carlos V, fue quien compró en Lobaina el Descendimiento de van der Weyden, que luego legó a su sobrino Felipe II. La misma María de Hungría encargó cuatro obras a Tiziano, Las Furias, de las cuales solo sobrevive una, Sísifo, ya que las otras tres se quemaron en el incendio del Alcázar en la Navidad de 1734. También fue propietaria del espléndido retrato de Carlos V en la Batalla de Mühlberg, que realizó Tiziano. Estos cuadros se consideran obras maestras absolutas que atesora el Prado. Un museo que Isabel de Braganza, Isabel II, María de Hungría y muchas otras mujeres contribuyeron a crear y a hacer grande. Descúbrelo.